No sé por qué no te diste sincera Dejaste que yo más te quisiera Quise entregarme todo el corazón Para que en mí pudieras amor y comprensión Cuando todo era más bonito Vi por fin lo triste de mi siempre Me sentí morir al ver que tú eras de ti Y hoy que te necesito Te acabo de perder Me hiciste sentir por ti, amado Y sabías que todo me tenías No me diste el daño que decías Mira lo que han hecho tus mentiras Me has dejado el pecho destrozado Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé Lo que me hiciste Creí que esta vez había encontrado Este amor por ti tan esperando Pero también fui por ti burlado ¿Por qué? ¿Por qué tuve que ser así A tu modo? Después de tanto amor De tanto Todo ¿Por qué me matas siempre que me miras? ¿Por qué te llevaste al fondo así, mi vida? Si yo nunca te engañé Nunca Como lo has hecho tú Con tus mentiras Este es para mí el día más triste Fue con que esperé lo que me hiciste Creí que esta vez había encontrado Creí que esta vez había encontrado Este amor por mí tan esperado Pero también fui por ti burlado Y estas fueron tus mentiras El éxito de Marco Antonio Solicilodukis Con Martín Trejo Para ti ¡Gracias! ¡Gracias!